Buenas tardes, esta es la clase número 11 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. Quisiera que veamos Mateo 13, 19. Ahí Jesús nos dejó un principio escondido. Él dijo que cuando alguien escucha una enseñanza bíblica pero no la entiende, viene el enemigo y arrebata lo que escuchó y no llega a ver un cambio en su vida. Nosotros estamos hablando de cómo alcanzar esa vida abundante que Jesús prometió. Y Él dijo que iba a ser desde dentro, iba a modificar todo el ser. Si no entendemos cómo es ese proceso, no vamos a tener una transformación. Si leemos también el Salmo 19, ahí vemos que David habla sobre la verdad de Dios y dice que la ley de Dios es perfecta, agradable, convierte el alma, hace sabio al sencillo, dura para siempre, sin embargo dice, siendo tan buena la verdad de Dios, líbrame de mis propios errores. O sea, ¿por qué me equivoco si es tan bueno? Y Pablo dice lo mismo, dice, ¿quién conoce los pensamientos del hombre si no el espíritu que está en el hombre? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué no hago lo que quiero hacer? Y esto nos refiere a que la naturaleza humana es compleja. Somos seres con distintas dimensiones y tenemos que entender cómo está conformada la naturaleza humana para poder alcanzar esa transformación, para poder ser seres espirituales, entender cómo estamos conformados. Y nos vamos a basar en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en el principio, antes de que todo existiera, Dios que es invisible, Dios que es el Creador, dice que Jesucristo que es espíritu vivificante, Él se hizo imagen visible de Dios. Él se recubrió de visibilidad y se hizo el primogénito de toda creación, se despojó de esa gloria espiritual antes que el mundo fuese y se hizo imagen de Dios. Y luego dice que a su tiempo, luego de crear la tierra, Dios nos hizo a los seres humanos a imagen de Jesucristo. Y nos dice cómo. Dice que tomó de la tierra, tomó polvo e hizo un cuerpo. Y luego Dios mismo sopló aliento de vida y ese ser fue un alma viviente. Entonces Jesús fue un espíritu vivificante, pero nosotros fuimos un alma viviente. Nacemos en un lugar físico que es el planeta Tierra y somos afectados por las dimensiones tiempo, espacio, gravedad. Eso somos nosotros, una unión de algo físico y de algo espiritual. Corintios lo llama el hombre interior y el hombre exterior. Y cuando habla del hombre interior, le dice que es espíritu, pero tiene otros nombres en la Biblia. Si se refiere al poder de acción que tiene el espíritu del hombre, lo llama voluntad. Si se refiere a la naturaleza de ese espíritu del hombre, lo llama espíritu precisamente porque es inmaterial. Es algo inmaterial, no es cuerpo. Y en referencia al lugar que ocupa el espíritu del hombre en esta estructura humana, lo llama corazón, porque es el centro desde donde se derivan todas las decisiones del ser humano. Y es ahí, en la voluntad, en el corazón, donde Dios da una nueva naturaleza. Dios mira ese corazón, Dios mira la voluntad tuya, que es lo que vos querés. Por eso a Dios nadie lo puede engañar, porque Él ve tu verdadera intención. Él disierne, dice, las intenciones de ese corazón, de esa voluntad. Y es la voluntad lo que recibe una nueva naturaleza, lo que el Espíritu Santo toca para hacerlo semejante a Cristo. Y desde esa voluntad, el resto de las dimensiones del ser humano comienzan a ser transformadas. Y en esto quiero que pensemos. Así como un niño cuando nace va desarrollando su manera de entender y de razonar y de comprender y de conocer el mundo donde vive en forma gradual, así también la nueva creación, cuando la voluntad se une al Espíritu Santo, nosotros tenemos que, como un niño, comenzar de nuevo a ver, a conocer, a comprender y a juzgar toda la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos que incorporar la fe, incorporar el mundo espiritual. Antes solo juzgábamos con ojos naturales. Estamos en un planeta Tierra y somos seres humanos. Nos morimos y todo se acaba. Pero ahora que hemos creído y estamos unidos al Espíritu Santo, nuestra visión tiene que cambiar. Nuestra manera de comprender, de juzgar, de razonar, de sentir, de decidir, tiene que ser transformado incorporando ese mundo espiritual que es real y que es eterno y que es durable, no como esta tierra que va a perecer. Tenemos que incorporar la eternidad en todo nuestro ser. Eso es lo que Pablo habla, crecer en madurez. Y él, en el libro, la segunda carta a los corintios, entre el capítulo 3 y el 5, él habla de esa transformación. Dice, antes conocíamos en la carne. O sea, antes solo juzgábamos en base a lo que conocíamos aquí. Pero ahora tenemos que cambiar la manera de conocernos e incorporar la parte espiritual. Y pone un ejemplo. Él dice, antes Cristo para mí era un simple hombre. Ahora que incorporo lo espiritual es mi Dios y mi Señor. Antes yo era un perseguidor de la iglesia. Ahora soy un siervo para la iglesia. Antes yo vivía centrado en mí mismo. Ahora Cristo es el centro de mi vida. Es cambiar la visión de todo lo que es la creación y de lo que es tu vida y lo que es la vida en general. Integrar el Espíritu Santo a todo esto es el proceso que llamamos de vivificación en la vida espiritual. Esto comienza con querer, pensar, sentir y actuar guiados por el Espíritu Santo. Y para esto, para este desarrollo de la vida espiritual, yo quiero que veamos dos errores que tenemos que evitar. El primer error es querer vivir una espiritualidad sin Dios. O sea, el Espíritu del hombre tiene una fuerza que le queda un remanente de haber sido dado por Dios. Entonces hay personas que utilizan la fuerza de voluntad, la fuerza de la imaginación, la fuerza del sentimiento y la emoción para querer hacer cambios en su vida. Y entonces fluctúan. Y entonces dicen, si vos lográs visualizarlo y hacer fuerza y desearlo con todo tu corazón, se va a hacer realidad. Eso es poder almático. Eso es en contra del consejo de Dios. Eso es un error. La espiritualidad sin Dios es muerte espiritual. No podemos, separados de Dios, tener vida. El segundo error es pensar que el desarrollo de la espiritualidad con Dios es un fin en sí mismo. O sea que la meta del cristiano es ser espiritual. Cuando eso también es un error. Ser espiritual, alcanzar la madurez, es un medio para lograr el objetivo supremo que es amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Jesús dijo, en esto se resume la verdad de Dios. Entonces, para poder amar a Dios con todo mi ser y que Él sea mi centro, yo necesito ser espiritual. Para poder amar al prójimo como a mí mismo, yo necesito ser espiritual. O sea, es un medio, no un fin. Y Pablo lo explica bien cuando él dice, si yo tuviera todo el conocimiento y pudiera discernir todas las profecías y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque el desarrollo para ser espirituales es como decir, bueno, ahora que somos espirituales, recién estamos para empezar a vivir el proyecto que Dios tenía para nosotros, que es vivir en amor. Y voy a usar un ejemplo, una analogía. Imagínense que alguien se jactara, un escritor se jactara de que sabe leer y sabe escribir. Y te diga, aprendí a leer. Alcancé todos los conocimientos de las rimas, de las palabras y de las pronunciaciones. Y vos le decís, bueno, ¿y qué hiciste con eso? No, 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 solo tengo el conocimiento. No es suficiente. Aprender a leer y escribir para un escritor es el medio para que él exprese grandes obras, para que él escriba poesía y canciones. Entonces, ser espirituales es la manera de alcanzar nuestro propósito, que es amar a Dios con todo nuestro ser. Por eso dice Pablo, lo que vale es la fe que obra por el amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que va a permanecer. Fuimos creados para amar. Amar significa estar abiertos, buscar el bien del otro. Amar es hacer el bien. Amar es apertura. El pecado nos cierra sobre nosotros mismos. Dios quiere que abramos nuestro ser y que él sea el centro de todo. Entonces, desarrollar la espiritualidad con la ayuda de Dios es, primero, proponerse a entender. Y segundo, permitir que el Espíritu Santo me dé la fuerza para modificar todo mi entorno y que Cristo sea el centro. Hay un orden. En ese orden, mi espíritu sirve a Dios y mis pensamientos, mis sentimientos, mi cuerpo y mis relaciones siguen a ese espíritu que rinde adoración a Dios. En el hombre sin Cristo, ¿qué hace él? La voluntad del hombre sigue a sus pasiones y luego acomoda su manera de pensar, su manera de sentir, y hasta la imagen de Dios la acomoda en base a lo que sus pasiones le van diciendo. La voluntad es el centro, el corazón. Eso es lo que Cristo vino a redimir. Y él lo que hace no es obligarnos a obedecer, sino que nos transforma, nos va transformando la voluntad de tal manera que nos es agradable hacer su voluntad. Y entonces esa voluntad rendida a Cristo modifica todo nuestro ser, nuestros pensamientos, sentimientos, nuestra relación con Dios y aún nuestro cuerpo, nuestra manera de comportarnos. Y quiero utilizar para entender, acuérdense, dijimos, si no entendemos la enseñanza, Satanás la roba y no podemos ser modificados. Le pedí permiso al ministerio del pastor Dallas Willard para usar el capítulo 2 de su libro. Él allí explica y dice que el ideal de la vida espiritual es cuando todas las dimensiones del ser humano sirven a Dios y son sustentadas y restauradas por el Espíritu Santo. Y él nombra estos seis aspectos o dimensiones del ser humano que las vamos a nombrar. La primera dimensión nuestra son los pensamientos. Tienen que ser transformados para servir a Cristo. Los segundos son los sentimientos. El sentimiento es una atracción o repulsión ante una idea. Deben ser transformados para rendirse a Cristo. Luego viene la voluntad, que es lo central, el corazón. Esa parte que el ser humano, el alma, la retiene o la entrega a Cristo. El motor, la fuerza de nuestra vida. Esa voluntad de rendir a Cristo es energizada, dice Efesios, por el poder del Espíritu Santo para poder alcanzar la vida plena en el Señor Jesús. Luego tenemos la dimensión del cuerpo, que es la parte material con la que nos contactamos unos con otros. Otra dimensión humana es el contexto social. El lugar en que nacemos, nuestra familia, nuestra identidad del país en el que nos tocó vivir, nuestras relaciones humanas. Eso nos va formando y eso también debe ser transformado cuando venimos a Cristo. Y por último, el alma. El alma es esa dimensión espiritual que nosotros unificamos todo el ser. Por eso David dice, ¿qué te pasa alma mía? Generalmente se usa en tercera persona porque se refiere a lo que une todo el resto de las dimensiones, a la persona completa. El alma tiene que venir también y ser transformada para servir a Cristo. Cuando todas estas dimensiones están unidas con la visión de la eternidad del diseño original, logramos que el Espíritu Santo fluya y veamos la vida de otra manera. Yo quiero que recuerdes y que entiendas. Fuimos creados con un propósito. Nos identificamos con Jesús. Amados, creados, diseñados para ser con Él hijos en la gloria. Para gozar de comunión, para estar con Él para siempre. Y a eso vamos. Y esa es la realidad profunda. La vida en esta tierra es un soplo, es un momento en comparación con la eternidad. Que importa mucho porque aquí se nos da el cuerpo con el cual tenemos identidad para siempre. Pero tiene que estar en correcta relación con las cosas espirituales. Jesús es el centro de todo. Tengo que dejar de ser yo el centro de mi vida. Y para eso tengo que modificar estas seis dimensiones. Y eso es lo que vamos a ir haciendo en las clases que siguen. Entender para poder apropiar y para poder transformar y dar fruto. Meditemos en esto, en esta semana. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!